Nosotros somos el Colegio Corazón de Jesús y bueno, nuestros proyectos en Economía uno es una minuta de comunicación para ayuda a merenderos locales y copas de leche. Otro proyecto que presentamos es para que se vuelva a circular doble mano lo que es la calle Sarmiento y se quite completamente la bicicenda. Bueno, y la parte de Naturales, ¿qué proyectos fueron los que presentaron? Bueno, nosotros somos de la División de Naturales y presentamos dos proyectos. Uno con respecto a la separación de residuos, derogando la otra ordenanza vigente y otro con respecto a lo que es el cuidado de perros considerados de alta peligrosidad. ¿Recibieron ayuda de algún docente en particular? Sí, recibimos ayuda de diversos profesores. Bueno, ¿surgió un gran debate en el aula? Sí, fue con ayuda de nuestros compañeros, entre todos hicimos lo que es el proyecto de las ideas que surgieron en el curso y de acuerdo a esa fuimos reformulándolo y armando entre todos. Bueno, ¿qué otros temas surgieron en las otras sesiones que se hizo el Consejo Joven? Bueno, se repitió el proyecto de lo que fueron control de adicciones, englobando todo tipo de adicciones, también la reparación de caminos rurales. ¿Les demandó mucho tiempo hacer el proyecto que hicieron? No, más o menos hacerlo, porque ya lo teníamos bastante charlado, así que fue fácil. ¿Fue un buen debate entonces de lo que fue en la jornada de hoy también, con los chicos de la técnica? Bueno, yo creo que fue un debate muy enriquecedor en todas las sesiones. Creo que debatimos todos los proyectos y son problemáticas que se presentan y que nosotros desde nuestro punto joven vemos. Estamos acá en la Escuela Tecnica con una de las alumnas del proyecto del Consejo Joven. Queremos saber de qué se trata su proyecto. Bueno, hola, me llamo Ariana y bueno, nada. El proyecto nuestro se basa básicamente en la recolección, el tratamiento y la continuización de las pilas y baterías en la ciudad de San Carlos Centro. Y bueno, creemos que es algo innovador porque sinceramente se desconoce mucho del tema y actualmente todo lo que está relacionado con el medio ambiente nos está afectando demasiado y nos está haciendo mucho respeto. ¿Quiénes son los que participan en el proyecto? Bueno, en el proyecto que realizamos está participando mi compañero Franco Mastronardi y bueno, yo. Estamos acá en la Escuela Técnica con el proyecto del Consejo Joven y estamos acá con una de las escuelas. ¿Cuál es el proyecto y quiénes son los que participan? Bueno, yo soy Celeste Lencina de la Escuela 213, alumna de quinto año. Nosotros estuvimos presentando un proyecto de adicciones enfocado más a las adicciones que generan. Ludopatía, que es la adicción al juego, el alcoholismo, las drogas y en general. Así que tenemos varios proyectos y bueno, a seguir adelante con las ideas que tenemos y esperamos que se puedan llevar adelante y consolidarse para el bien de todos. Otro proyecto también que tenemos es referente a la educación vial. Queremos implementar una escuela de manejo en el mismo lugar en donde se dan las prácticas para el carnet de conducir. Así que ese es otro proyecto al que apunta nuestra escuela.